Alianza tiene un buen plantel, no tiene un equipo, no juegan a nada. En Copa de Libertadores es cuando los desnudan. Mañana seguramente, eh, Alianza esto, esto. Como tiene que ser, Percy. No, discúlpame. Como tiene que ser. Discúlpame. Eh, Peter, yo no tengo el concepto que tú tienes del fútbol. Ah, bueno, ese es el concepto de alguno. O sea, lo que vende, de eso habla. Y eso es lo que le venden a la gente. Y claro, después salgan con banderita diciendo que quieren el bien del fútbol peruano. Mentira. No quieren el bien del fútbol peruano, quieren su plata. Percy ha dicho algo que tendría que aclarar. Él ha dicho, lo que se busca es su dinero. ¿Quién busca dinero? ¿Quién está buscando dinero? ¿Busco dinero? Los tipos como tú. ¿Yo? Sí. ¿Ah, sí? ¿Yo busco dinero? ¿Quería que te lo diga? Ah, sí. ¿Busco dinero? Tipos como tú, hay muchos en el fútbol. ¿Qué dinero gano yo? O sea, voy a cerrar los ojos ante una realidad tan asquerosa que existe en el fútbol. Que la conozco yo de adentro. ¿No estás de acuerdo con el sistema? ¿Cómo se maneja esto? ¿Tú perteneces al sistema? Yo estoy dentro del sistema, pero no pertenezco a tu sistema. La crítica tendría que ser. Pues yo no puedo pasar esta vaina por agua tibia. Nosotros nos pagas JPM como te paga a ti. Lo vuelvo a decir. Si tengo que pedir plata a Peter en la calle, lo hago. Pero yo no estoy dentro de tu sistema.